Bueno, aquí lo que avancé en esto es, en esta última hoja, esta parte, pues estaba así un poco complicadona, ¿no? Bueno, esa parte es la, digamos que eso es lo más complicado, en realidad, pues no sé, o sea, muy difícil no es, es laborioso. Bueno, ya una vez, pues mecanizándolo ya se hace más o menos sencillo, y sobre todo estos cálculos, pues nos sirven para lo que vamos a hacer a continuación. Aquí lo que agregué fue este orden de cálculo, o sea, agregamos, sí, calculamos primero esta línea, el fosfato monobásico de potasio, por ahí empezamos, de hecho, calcular primero el fósforo, el fósforo son, se requieren 50 miligramos por litro en la solución final, y con base a los 50 miligramos se calcula esta casilla, lo que se va a agregar de ese reactivo, que sería F2, que es los 50 miligramos estos, F2, estoy, me pasé, F2 dividido entre la fracción, que es 31, lo que pesa el fósforo entre el peso de la fórmula, ¿sí? Y me da este 50, déjame ver si sí, el peso del fósforo se me hizo raro, así es 31. Bueno, entonces comenzando por este, por este renglón y por este cálculo para el fósforo, ¿sí? El cálculo de la cantidad de reactivo para fósforo, y ya después calculamos cuánto potasio añadimos, y encontramos acá la diferencia, necesitamos 120 y aquí añadimos 63. Aquí hice la diferencia de los 120 menos 63, G2 menos G6, es lo que nos faltaría para los 120 miligramos por litro, que nos pide la solución hidropónica, y ese cálculo entonces después se toma aquí en el nitrato de potasio, potasio, que es el segundo en calcular, en el orden de cálculo sería el segundo, y tomamos como referencia aquí G19, que es esta diferencia en el, en el, en el, en el potasio, ¿no? G19, sí, esta diferencia en el potasio es la que tomamos aquí como base del cálculo, para el nitrato de, para completar los 120 miligramos ahora de potasio, ¿sí? Con estos 147 miligramos de nitrato de potasio, voy a completar los 120 miligramos de potasio, y aquí en la suma quedan los 120, y ahora calculo cuánto nitrógeno estoy agregando con estos 147 miligramos por litro de esta sustancia, estoy agregando 20, entonces para los 70 todavía me falta, aquí hago la resta, de esta casilla E2, menos lo que agregue aquí, 20.39 de la casilla E4, y esta diferencia es la que voy a agregar ahora de nitrógeno con nitrato de amonio, que ese no me aporta otro nutriente más que nitrato de amonio, y se lo calculo con esta diferencia que calcule antes, E19, 49.6, entre la fracción, que son 28 de los dos átomos de nitrógeno, entre el peso molecular, y ya me da 141.75 miligramos por litro de nitrato de amonio, eso me da, aquí calculo, la casilla CE3, que es la cantidad de nitrato de amonio, por la fracción del nitrógeno en la fórmula, me da la cantidad de nitrógeno que estoy aplicando con este reactivo, y ya la suma, pues ya me da los 70 miligramos por litro, que me pide la solución nutritiva, y esa es la parte difícil, de ahí en adelante, todos los demás reactivos, ya nada más me van a ir aportando un solo nutriente, o dos en el caso, por ejemplo, del sulfato de magnesio, que va aportando azufre, pero ya no me tengo que preocupar demasiado por cuánto azufre aporta, este, yo el sulfato de magnesio lo calculo para el magnesio que necesito, que son 40, entonces pongo aquí I2, que es lo que me pide la solución nutritiva, esta casilla, entre la fracción lo que pesa el magnesio entre el peso de toda la molécula, me da 405.6 miligramos de sulfato de magnesio por litro, y me da los 40 miligramos por litro que necesito de magnesio, entonces calculo después cuánto azufre me está aportando por el sulfato, igual lo que estoy agregando de sulfato de magnesio, lo multiplico por la fracción de azufre en la molécula, y ya me da lo que estoy aportando de azufre con este compuesto, al final pues voy a ir haciendo la suma de azufre, porque voy a utilizar varios sulfatos, luego en orden seguiría calcular el cloruro de calcio, que son para aportar 150 miligramos por litro de calcio, entonces H2 es la referencia, que es este 150 que pide la fórmula, y lo divido entre la fracción 40.1 que es el peso atómico del calcio, y B7 que es la masa molecular o el peso fórmula, y ya me esa cantidad, aquí corroboro y me da los 150 miligramos por litro de calcio, lo corroboro multiplicando la cantidad que estoy agregando del reactivo, ahora multiplicándola por la fracción, y ese cálculo pues ya es respetitivo en todos los demás reactivos, el sulfato ferroso voy a calcular, este lo voy a utilizar como base el hierro que necesito, necesito 2.8 miligramos por litro que están en la casilla K2, y lo divido entre la fracción 55.9 del hierro, entre B9 del peso de la fórmula, me da 13.92, y aquí corroboro que esté bien el cálculo, multiplicando la cantidad que utilicé por la fracción, me da los 2.8 miligramos de hierro, que era lo que yo quería suministrar, y también calculo cuánto azufre me está aportando por el sulfato, es la misma, la cantidad del reactivo multiplicado por la fracción, 1.61, y me sigo, pues aquí si ya en orden de aparición, el ácido bórico, ahí nada más voy a estar aportando boro, entonces calculo primero la cantidad que necesito de boro, 0.7 miligramos por litro, por la fracción de boro en la molécula, y aquí vuelvo a calcular, a corroborar, para que me pueda aquí dar la suma del boro, si es que tuviera otra molécula con boro, y bueno, así me sigo, con el sulfato ahora de manganeso, este también me aporta azufre y manganeso, me aporta el manganeso, más un poquito de azufre, el sulfato de zinc, me aporta el zinc, que necesito 0.3, más tantito azufre otra vez, el molibdato de sodio, nada más me va a aportar molibdeno, los 0.05 miligramos por litro que necesito, el sulfato de cobre me va a aportar, me va a aportar cobre, ¿dónde está el cobre? el cobre, los 0.2 miligramos por litro, y un poquitín de azufre, el cloruro de cobalto, nada más me va a aportar, aquí el cloruro de cobalto ya no lo calculamos, porque en la solución nutritiva, no nos dice que cantidad de cloruro de cobalto, y de yodo necesito agregar, al final lo que me interesaría, es corroborar sobre todo el azufre, que es el que, como tengo varios sulfatos, pues se podría haber aumentado mucho, pero de 50 que tenía yo que aplicar, estoy aplicando 55, no es un exceso demasiado grande, digamos, el 100% pues ya me estaría preocupando, por algún exceso de azufre, pero con el 10% adicional, no es algo, algo que me tenga que preocupar, si fuera demasiado este azufre, entonces tendría que cambiar alguna fuente, ¿no? Bueno, eso es de la, de esta tablita, y la otra parte que les, que le, que agregue un poco, es, habíamos visto en esta otra hoja, eh, la, el cálculo de la solución, de para cada etapa, para todas las etapas, del cultivo, utilizando este, foliar Fertiplus, etapa 1, y habíamos visto, que en todos los casos, eh, calculaba, aquí, aquí en este, aquí en azul, está el volumen que estoy, que necesito aplicar, de Fertiplus, por cada litro, de solución final, eh, y en todos los casos, se cubría, el nitrógeno, que es para, que es la base del cálculo, el fósforo, se cubre, con un exceso de, eh, de más del 50%, pero, digamos que también, no es demasiado, el fósforo, con un, eh, que será, menos del 10%, de, de, pero, nos preocupaba, aquí, el calcio, que prácticamente, no estamos aplicando calcio, el magnesio, que necesitamos 40, y no estamos aplicando, ni siquiera un miligramo, y de azufre, que pide 50, y estoy aplicando 12, un poquito más del 20%, y eso me sucede, en todas las etapas, en la etapa 2, en la etapa, bueno, en todas las etapas sucede, lo que me, lo que, el ejercicio que hice, consiste en suplementar, el calcio, el magnesio, y el azufre, con dos reactivos, eh, con cloruro de calcio, y con sulfato de magnesio, entonces, con eso, voy a completar, estos 150, que prácticamente, me faltan, 40 de magnesio, que me faltan, y, 35.6 de azufre, que me faltan, eh, lo hice, para la etapa última, que es cuando, en la etapa 5, cuando tengo, la mayor demanda, de nutrientes, y es cuando, el azufre, en vez de pedirme 50, como aquí arriba, como aquí arriba, me está pidiendo ya, 60 de azufre, eh, 50 de, de magnesio, antes me pedía 40, y, 150 de calcio, esa si es constante, a lo largo de todo el cultivo, bueno, entonces, ese cálculo, lo hice, en esta, en esta hoja de acá, que ya tenía, el formato, para cubrir, esa deficiencia, de, esas deficiencias, de tres nutrientes, que son el, el calcio, el magnesio, y el azufre, el calcio, necesitaba yo, 150 miligramos, por litro, entonces, agrego, cloruro de calcio, de la misma, el mismo reactivo, que estoy utilizando aquí, cloruro de calcio, eh, voy a agregarle, una cantidad extra, adicional, de 550 miligramos, por litro, eh, lo calculé, pues con los, con base en los 150, que quiero, aportar, 150 miligramos, por litro de calcio, lo estoy dividiendo, entre la fracción, otra vez, al mismo cálculo, para calcular el reactivo, el peso del calcio, 40.1, entre el peso de la fórmula, 147.1, me da, 550 miligramos, por litro, de cloruro de calcio, y me aportan, los 150 miligramos, de calcio, que me estaban faltando, lo podría ser exacto, para los, este, para los, 146 miligramos, por litro, no, pero bueno, como es, como prácticamente, me está faltando, el 100%, lo hice, para el 100%, si, y, a lo mismo hago, con el sulfato de magnesio, lo hago para magnesio, me quiero asegurar, primero, de suministrar, todo el magnesio, que ocupo, y ver, como queda el azufre, entonces, el cálculo, lo hice, basándome, en el magnesio, lo que necesito, de magnesio, 50 miligramos, por litro, dividido, entre la fracción, el peso atómico, del magnesio, entre el peso, de la fórmula, esto me da, 507 miligramos, por litro, de sulfato, de magnesio, y, con eso, puedo, aquí corroboro, el cálculo, con eso, aporto, los, 50 miligramos, ahora, de, de magnesio, que necesita, la solución nutritiva, multiplicando, C22, que es la cantidad, esta, del reactivo, ahora, multiplicado, por la fracción, de magnesio, entre la fórmula, y corroboro, cuánto azufre, estoy, aportando, con esa molécula, que tiene azufre, multiplico, igual, la cantidad, que estoy agregando, por la fracción, ahora, de azufre, en la fórmula, el azufre, pesa, 32.1, entre el peso, molecular, 246.4, tengo, entonces, 66 miligramos, por litro, de azufre, ahí voy a tener, un exceso, porque tengo, ya había, ya había tenido, un exceso, en la, de como, estaba aplicando, como 12, pero bueno, el, digamos que el exceso, también, es, no llega al, creo que como al 40%, no llega al 50%, entonces, como son cantidades, que estamos hablando, de cantidades pequeñas, lo podemos dejar así, o podremos, este, bueno, si, de preferencia, dejarlo así, porque, el magnesio, si necesitamos aportarlo, completo, y el azufre, pues no nos estamos pasando, no, estábamos con, estábamos aplicando, 26, nos hacían falta, 33, bueno, si, está, este, si, se pasó un poquito más, más, más bien, si se pasó como con el, casi, más del, con más del 50%, pero, bueno, para, pues a veces eso, ajustarlo muy, lo podíamos ajustar con otras moléculas, este, bueno, esta, esta tabla, pues ya la, ya la tengo actualizada, y ustedes tienen el enlace a ella, de hecho, si ustedes ven, la hice de manera, que si ustedes quieren calcular, cualquier otra solución diferente, nada más tendrían que cambiar, estos valores, que están aquí arriba, para la, para la, para elaborar la, la solución nutritiva, que ustedes, que ustedes necesiten, este, para su cultivo particular, entonces, de hecho, esta, esta, esta hojita de cálculo, pues ya prácticamente está, eh, ya están todos los cálculos, para que no, no tengan que, hacer todo el, digamos, todo el razonamiento, pues ya está, ya lo hicimos ahorita, entre la clase anterior y esta, ¿no? Y ya lo podían, ya se podría aquí hacer, directamente, colocar nuevos valores, y, eh, hacer la solución, ¿sí? de, de la preparación, con Ferti Plus, calcule, eh, cuánto, este, cuánto fósforo, potasio, calcio, magnesio, y azufre, estaría aportando, pero, pues eso ya lo hicimos, ya también lo, es lo mismo que viene en la, en la tablita de Excel, eh, y había hecho un cálculo, el mismo cálculo que les había dicho, basándome en calcio, cuánto tendría que agregar de la, de Ferti Plus, para que me diera completo el calcio, los 150 miligramos por litro, pero les decía, es impráctico totalmente, porque salen 78 miligramos por litro, mililitros por litro, digamos que para una, para una cueta de 10 litros, le tendría que echar 780 mililitros, entonces es casi el litro, ¿no? para un solo riego, y además, ese no es el problema, el problema principal, es que le estamos agregando, pues una cantidad súper grande, o sea, prácticamente voy a quemar mis plantas, de tan salada, que me va a quedar la solución, o sea, más que todo, esta solución no me va a servir, para mis plantas, ¿no? ya déjenlo, el desperdicio de reactivo, sino que voy a matar a las plantas, entonces esta sería la, pues la solución, aplicable al, al, al problema, basando los cálculos en nitrógeno, ¿sí? Estos son los contenidos de, nitrógeno que tiene, el FertiPlus, bueno, hay otra cuestión interesante, sería ver, por ejemplo, en estas, en las etiquetas nos dan normalmente este valor, algunas nos dan este, algunas este, 7.28% de nitrógeno, son 72.800 miligramos por litro, o sea, 72 gramos, 72.8 gramos por litro, ¿sí? Las partes por millón, o miligramos por litro, las partes por millón, son igual a miligramos por litro, ¿eh? Un miligramo es la millonésima parte de un kilogramo, otra cuestión importante, en las soluciones nutritivas, es que cuando preparamos una, las soluciones que les mostré, la solución que calculamos, con los nutrientes de Murashigi y Skook, tenemos que preparar la solución concentrada, o sea, no vamos a pesar la cantidad para, para, para el, para una, para una, una sola aplicación, ¿no? Si ocupamos 10 litros, no vamos a pesar los reactivos para 10 litros, sino que, lo que se hace es preparar una solución concentrada, a 100x, por ejemplo, o 1000x, o sea, mil veces concentrada, entonces déjenme pasarme tantito acá atrás a la, a la hoja de cálculo, entonces yo tendría que preparar una solución con todas estas sustancias, una 100x, pues tendría que aplicarle, no 140 miligramos, 142 miligramos de nitrato de amonio, sino 100 veces, o sea, 14 mil, 175 miligramos, o sea, 14 gramos de nitrato de amonio, 14 gramos de nitrato de potasio, 40 gramos de sulfato de magnesio, 200, eh, 200, eh, 21 gramos, 20, casi 22 gramos de fosfato monobásico, etcétera, ¿no? como si fuera 100x, y ya nada más tendría que aplicar de eso, eh, si estoy hablando de 100x, tendría que aplicar 10 miligramos, 10 mililitros por litro, de la solución, para estar aplicando, para tener una solución final, de, con esta concentración, ahí habría que ir calculando también eso, o también podría yo preparar una solución 1000x, entonces estaría hablando de, eh, que serían 1475 gramos, ¿verdad? o sea, 1745, aquí ya me hice bolas, porque son, eran 14 gramos, entonces 142 gramos de, de nitrato de amonio, 147 gramos de nitrato de potasio, eso estaría más fácil de manejar, porque estaríamos aplicando, eh, un mililitro, para cada litro de solución, eso, eso sería un poquito más manejable, si, nada más que la concentración ya es mucha, pero si las, yo me acuerdo que en el laboratorio la usábamos así, a 1000x, entonces ya nada más se, se aplicaba un mililitro, por cada litro de, de solución final, si, es más fácil aplicarla así, eso es en cuanto todavía, pues lo que es la preparación de las soluciones nutritivas, esta es, pensando en qué opciones tendríamos para suplementar el calcio, magnesio y azufre, lo que ya hicimos, en los dos casos, de usar Ferti Plus, o foliamin, una opción sería usar sulfato de calcio, que es el yeso, eh, más el sulfato de magnesio, el problema aquí es que el sulfato de calcio no es muy soluble, esa sería una desventaja, de hecho, pues esa razón es suficiente para descartar esta opción, no, eh, y la otra razón es que tenemos sulfato de las dos partes, y vimos que, que aplicando únicamente el sulfato de magnesio, nos aporta todo el azufre que necesitábamos de, ciento, de 60 miligramos por litro creo, entonces si agregamos otro sulfato, vamos a, a pasar demasiado el azufre, si, entonces esta, esta opción, pues la podemos descartar, le voy a poner ahí una nota a la, a la lámina para descartar esa opción, la opción dos sería cloruro de calcio y sulfato de magnesio, y fue la que calculamos, 550 miligramos por litro de, cloruro de calcio, y 507 miligramos por litro de sulfato de magnesio, y la opción tres sería con nitrato de calcio, y sulfato de amonio, ahí el problema es doble, es, es doble porque estamos aplicando, el calcio, ajustaríamos el calcio, pero el de nitrógeno nos daría demasiado, nos elevaría mucho el, el nitrógeno, porque ya tenemos, porque en el foliamín, y en el microamín, pues no podemos ya hacer modificaciones, nos, aquí nos, nos aumentaría mucho la concentración de nitrógeno, y el sulfato de amonio todavía más, porque también tiene nitrógeno, entonces, este, para ajustar el azufre, estaríamos aplicando nitrógeno, entonces, bueno, ahí, ahí las, como que las opciones se van limitando, y sobre todo, ah, bueno, ya les había comentado, una, una de las condiciones, para hacer soluciones hidropónicas, es que los reactivos sean muy solubles, el sulfato de calcio, es muy insoluble, ¿sí? entonces no lo podemos, no lo podemos utilizar, estos son muy solubles los dos, pero los dos nos aportan nitrógeno, que ya lo tenemos en el, en la solución de, de macro y micronutrientes, entonces la solución, digamos el, el, la opción más viable, pues es esta, ¿no? Cloruro de calcio, más sulfato de magnesio, nada más que eso, hay que conseguir los reactivos, aparte, eso sería, digamos que esta sería una forma, de hacer hidroponía, ya un poquito más, eh, intermedia, digamos, entre usar, el puro fertilizante foliar, pero, suplementarlo, ya con nosotros, haciendo estos cálculos, pues ya estamos ahí, haciendo, la parte, pues que, a lo mejor que a veces buscamos, de hacer un poquito de, de química, y buscar, eh, ajustar estas, las deficiencias, que, 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 que quedarían en estos productos, ¿sí? Y hacer nuestras soluciones, pues más personalizadas, ¿no? La idea es esa, que con estos cálculos, pues ya podamos tener esa, esas herramientas, ¿no? Herramientas teóricas, para calcularlas. La siguiente parte, es el ajuste del pH, de la solución, ahí también, una ventaja, de usar, de esos fertilizantes foliares, es que tienen, ya ajustado, el pH, entonces, no tenemos que, tener, a fuerzas, un aparato, medidor de pH, para, para, para que, a la hora de preparar, la solución, pues la podemos aplicar, directamente, no, no necesitaríamos, ya, a fuerzas, medir el pH, y ajustarlo, y esa sí, sería una desventaja, cuando usamos, las, las sales individuales, porque a fuerzas, tenemos que ajustar el pH, y al final, pues no podemos saber, exactamente, qué pH tiene, el pH ideal, para todas las, para la mayoría, de soluciones hidropónicas, es un, ligeramente ácida, de 5.8, a 6.2, el 7, es el neutro, 6.9, para abajo, son soluciones, ácidas, y 7.1, hacia 14, que es el límite, de la escala, son soluciones alcalinas, eh, tenemos que usar, alguna solución, para, para, eh, para bajar el pH, ah, bueno, aquí está, no, pH down, para bajar el pH, tenemos que usar, una solución alcalina, normalmente se usa, hidróxido de sodio, que le llaman, nombre común, sosa cáustica, o sosa, eh, con eso podemos bajar, de donde estemos, nos podemos bajar, a, pues a donde quer, a donde querramos, a donde necesitemos, y si nuestra solución, está demasiado, este, demasiado, alcalina, entonces, y la queremos bajar, creo que lo dije al revés, perdón, si queremos, si estamos aquí arriba, en nuestra solución final, necesitamos un ácido, un ácido clorhídrico, para bajarla, hasta el punto, que la necesitemos, en 5.8, a 6.2, al contrario, si estamos en un, pH ácido, vamos a necesitar, una sustancia, este, que nos aumente, el pH, entonces, una, un hidróxido, hidróxido de sodio, hidróxido de, de calcio, hidróxido de potasio, normalmente usamos, el hidróxido de sodio, porque no tiene, el hidróxido de potasio, nos añadiría potasio, el hidróxido de amonio, nos añadiría nitrógeno, entonces, usamos hidróxido de, de sodio, que no nos, altera nuestra solución nutritiva, y en el caso de los ácidos, ácido clorhídrico, no usaríamos, por ejemplo, ácido sulfúrico, porque nos aumentaría, el, la concentración de azufre, eh, podríamos usar ácido, ácido fosfórico, tampoco, porque nos va a aumentar, el fósforo, entonces se usa, y normalmente usamos ácidos fuertes, entonces, el ácido fosfórico, es un ácido débil, ese es otro, concepto, que vamos a ver adelante, aquí el pH, neutro, es, por ejemplo, en el agua pura, y aquí vienen, algunos ejemplos, ¿no?, de pH, ligeramente ácidos, la leche, el jitomate, un poco más ácido, el vino más ácido, el jugo de limón, más ácido, y por aquí estaría también, el vinagre, por ejemplo, y alcalinas, pues de materiales, alcalinos, no, en los alimentos casi no, los que podemos, creo que, por ejemplo, el plátano, cuando está verde, tiene un poco de, el pH un poquito elevado, eso astringente, que, a veces como que rechinar los dientes, el pH de la solución, lo podemos ajustar, pues les decía, con ácidos, si estamos en el rango alcalino, ácido nítrico, pues no lo, no se recomienda, porque tiene nitrógeno, estos son ácidos fuertes, el ácido sulfúrico, no se recomienda, porque tiene azufre, y el ácido clorhídrico, ese sí sería el único ácido, que podríamos utilizar, de estos ácidos fuertes, más comunes, ácidos débiles, el ácido fosfórico, no lo debemos usar, porque tendríamos que agregar, mucho ácido, para bajar el pH, y, nos alteraría mucho, la concentración de fósforo, el ácido acético, pues ese lo podríamos utilizar, nada más que es un ácido débil, y necesitaríamos mucha cantidad, para bajar el pH, el ácido carbónico, que es este, nosotros incluso, podríamos bajar el pH, de la solución, fíjense una, cosas así de, ahora sí que de agrónomos, podríamos bajar el, el pH de la solución, simplemente, soplándole, con un popote ahí, un buen rato, y estándole, inyectando, bióxido de carbono, entonces, estamos inyectando, el bióxido de carbono, al reaccionar con el agua, forma ácido carbónico, y estaríamos bajando el pH, ¿sí? Este, eso lo podemos comprobar, por ejemplo, si hacemos una pequeña solución, una solución diluida de, de cal, hidróxido de calcio, nada más que quede tantito turbia, tantito turbia, y le empezamos a soplar, con un popote, y al ratito, esa solución, se, se hace cristalina, porque se disuelve totalmente, el hidróxido de calcio, que había quedado insoluble, y le daba el color así, un color, lechosón, y este, y el ácido carbónico, que, que exhalamos, pues es el que le baja el pH, o sea, en última instancia, podremos, podemos bajar el pH, de una solución así, bueno, no es lo recomendable, esa es nada más, incluso, a manera de, de chascarrillo, más bien, porque, aunque si se puede, o sea, tiene su base química, también, eh, las bases fuertes, hidróxido de sodio, esa es la que más usaríamos, para subir el pH, hidróxido de potasio, es una base fuerte, pero, el contenido de potasio, no nos va a, este, no, nos va a alterar, la solución, y el hidróxido de calcio, también nos va a alterar, la solución, el contenido de calcio, ácidos débiles, bases débiles, el bicarbonato de sodio, tendríamos que agregar mucho, entonces, no se recomienda, y el hidróxido de amonio, no se recomienda, porque estamos agregando, nitrógeno, eh, otra cuestión, que hay que tener, ahí cuidado, pues, es estar midiendo, nuestro pH, de la solución, nuestras soluciones, normalmente, van a estar amortiguadas, y cerca del, pH neutro, pero, eh, algunos ácidos, algunas, bueno, más bien, algunas soluciones, aquí tengo el, hidróxido, el ácido clorhídrico, punto 5 molar, es la concentración, al, 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 al ir yo agregando, eh, gota a gota, el hidróxido de sodio, el, hidróxido de sodio, voy aumentando, el pH, eh, pero llega un momento, esta, esta, en esta parte, se comporta lineal, el, el aumento del pH, pero hay un momento, en que, este, en que la, en que la, que da un salto el pH, hasta acá arriba, hasta el 12, si, esto es una solución, que no está amortiguada, porque este, este ácido, clorhídrico, está preparado, únicamente, con agua, destilada, entonces, es una solución, que no tiene, no está amortiguada, se dice, entonces, tienen estos saltos, característicos, eh, entonces, nos va, nos va a saltar, hasta, ni siquiera, nos va a quedar, ahí en el 7, con una gota, aquí, cuando estamos, en el 19.9, le agregamos una gotita, y pum, se nos va hasta el 12, si, o sea, no, difícilmente podemos ajustarla, a 7, que, que, si quisiéramos ponerla, en, en la neutralidad, y ya después de esto, si, otra vez, sigue, una línea recta, este, con una pendiente ligera, otra vez, y, hay otros ácidos, eh, que tienen, creo que el ácido fosfórico, es diprótico, entonces, estos tienen, eh, al estarlos titulando, también, con un, con una base, tienen dos, este, dos puntos de, dos puntos de equivalencia, dos, dos saltitos, ¿no? Pero esta solución, si estaría amortiguada, entre el 6 y el 7, por ejemplo, de esta solución, eh, en este caso, de un ácido diprótico, que podría ser el, el ácido fosfórico, ¿sí? Aquí le puse unas flechitas, aquí estamos, en una, una solución buffer, es una solución amortiguada, en esta parte es amortiguada, en esta parte no, aquí vuelve a estar amortiguada, la solución, en esta parte no, y acá vuelve a estar amortiguada, y bueno, hasta ahí nos vamos a quedar, ya después, la próxima vez, vamos a ver, la cuestión esta, del ajuste de la, conductividad eléctrica, que es otra parte importante, en realidad, la conductividad eléctrica, nos indica, qué tan, concentrada está nuestra solución, ajuste de la conductividad eléctrica, eh, sistemas de riego, falta, esto es rápido, no es, es nada más ahí hacer una, una relación, digamos, de todos los, de qué tipos de sistemas existen, algunas fotos, este, algunas técnicas especiales, de hidroponía, por ejemplo, el NFT, estos, estos tubos, con sección cuadrada, muy interesantes, para que, se hacen muy fácil, las instalaciones, con ese tubo, si quieren hacer un sistema así, aquaponía, que es una aplicación interesante, también de, no es precisamente hidroponía, pero es, algo así, son un cultivo de peces, eh, y, combinado con hidroponía, en este, en la parte hidropónica, se purifica el agua, y se les pasa a los, al, al estanque de peces, los peces, los llenan de, de amonio, de amonio, y de otros nutrientes, y nos sirven de fertilizante, en las plantas, entonces, completa ahí un ciclo, los ciclos, de los nutrientes, no, aquí hay sistemas aquaponí, es, algo de iluminación, también, que en hidroponía, pues nos puede interesar, eh, poner iluminación, artificial, eh, automatización, con arduino, este, periféricos, elementos de control, sistemas de control, eh, por ejemplo, ejemplos de, para controlar sistemas de riego, sistemas de iluminación, sistemas de control de temperatura, que serían las aplicaciones, quizás más sencillas, con el arduino, con sensores, ya, eh, propagación, aquí ya son temas, más ya de, pues de, de manejo de hortalizas, propagación, que ya habíamos visto algo, propagación por semilla, echar olas germinadoras, todo esto, propagación por esquejes, también ya habíamos visto un poco de eso, injerto, algún ejemplo, estos, tipos de macetas, plantas, que plantas, y que cantidad de plantas podemos poner en cada maceta, sustrato, bueno, este sería algo adicional, complemento ahí de lo de sustratos y eso, que, tomé unas fotos ahí en Home Depot, fertilizantes, fertilizantes, este es el enraizador, ahí se puede conseguir en Home Depot, los plaguicidas, que venden en Home Depot, en algunas tiendas venden más que en otras, y manejo de plagas y enfermedades, ese tema está un poquito largo, son, varios, bueno, concepto de plaga, enfermedad, maleza, este, control integrado, métodos físicos, manejo agronómico, el control integrado de plagas, control cultural, control genético, control biológico, control químico, hojas de seguridad, aquí abrir una de estas hojas es muy interesante, traen un listado ahí grande de, de plagas que controla, y de cultivos en donde se aplica, pero bueno, esa parte a lo mejor, quedan ahí los enlaces de todas maneras, control de algunas plagas de, como se llaman, de gusanos, de orugas, ácaros, áfidos, minador de la hoja, mosquita blanca, aquí un método más o menos eficaz y sencillo, con cerveza se controlan los caracoles y las babosas, las atrae mucho la cerveza, todos estos videos están en YouTube, están, está interesante, es fácil de controlarlos, y luego, ya la descripción de algunas de las plagas más, de las más comunes que vamos a tener, casi infaltables, estas son las infaltables, digamos, el minador de la hoja, su ciclo de vida, aquí en el, en este, en este enlace hay videos de su ciclo de vida, muy interesantes, una descripción, el ciclo de vida, el síntoma, muy característico en este caso, mosquita blanca, mosquita blanca, otra de las plagas que no faltan, casi, los cultivos en donde se presenta, control, el ciclo de vida, esta es la, la mosquita, en realidad, es, mide menos de un milímetro, apenas se ven, la cochinilla algodonosa, aquí está la cochinilla algodonosa, su ciclo de vida, eh, algunos insecticidas, que se, que se pueden aplicar, digamos, eh, insecticidas, ah, los pulgones, también infaltables, siempre andan por ahí, o aparecen, si no están, y también como aparecen, se van, esa es otra de las cuestiones, a veces no hay que ser tan, tan, no hay que estresarnos tanto, porque, pues así como llegan, luego se van, no más que si, a veces nos acaban, con alguna que otra planta, araña roja, también, esa es un poquito más raro, que se presente, pero también es muy, cuando se presenta, es muy difícil quitarla, y causa muchos, muchos daños, ahí hay, este es un video, interesante, sobre control, de la araña roja, eh, hormigas, un control de hormigas, el ciclo de vida, son interesantes, son como, una sociedad, como las abejas, son agricultoras, que cultivan hongos, para comer, este, plagas, esta es una plática, que vi, voy a ver, si se las puedo compartir, es muy interesante, sobre pimiento, hay una parte, sobre polinización, y otra parte, sobre control biológico, de plagas, del pimiento, en invernadero, está muy buena, esa plática, este, sobre la toxicidad, de los plaguicidas, también, unas tablitas, vamos a recomendar, casi puros, todos los insecticidas, que yo les estoy recomendando, aquí, son, ligeramente tóxicos, de la categoría, más baja, hay, en la fotografía, hay de office, de Home Depot, hay algunos, con la etiqueta, azul, regularmente, moderadamente, tóxicos, y pues los que si, no se recomienda, para nada, en un hogar, o nunca, prácticamente, son ya los, amarillos y rojos, que son, mucho, muy tóxicos, eh, absorción, y disponibilidad, de nutrientes, según el pH, eso también, es importante, los equipitos, que se ocupan, para medir el pH, en este caso, y, conductividad eléctrica, en milisímens, por centímetro, y, conductividad eléctrica, análisis, bueno, este es un equipo, para análisis, de nutrientes, ya de varios nutrientes, hierro, nitrógeno, fósforo, potasio, eh, características del suelo, esto, pues no lo vemos, en hidroponía, prácticamente, porque es, porque no, es precisamente, cultivo sin suelo, aquí, el contenido, de nutrientes, de nitrógeno, fósforo, y potasio, de cada uno, de los fertilizantes, más utilizados, aquí, lo, creo que, no, habrá que ver, otra cuestión, acá, hay una tablita, de, de solubilidad, esta es la acidez, potencial, eh, los, en los suelos, producen, cierta acidez, los fertilizantes, no, con la urea, la urea, es un compuesto, orgánico, una, un compuesto orgánico, y a la hora, que las bacterias, lo descomponen, a, a amonio, se libera, una pequeña cantidad, de, de iones hidrógeno, entonces, acidifica, en el medio, el sulfato de amonio, forma, un poco, de ácido sulfúrico, también acidifica, el nitrato de amonio, un poco de ácido nítrico, también acidifica, y así, pero, los más, los que más acidifican, pues son, digamos que estos tres, los de arriba, urea, sulfato de amonio, y nitrato de amonio, eh, solubilidad, de los fertilizantes, hay, los más, los más, a diferentes temperaturas, los más solubles, son los que, utilizamos normalmente, hidroponia, por ejemplo, este, ya te lo había mostrado, creo, en el, en el video, está ahí, en el de preparación, de la solución nutritiva, utilizo este, fertilizante, junto con el, este, FertiPlus, trasplantes y podas, pues ya les pasé por ahí, un, un videito, ahora, de trasplantes, esto es lo que, lo que hicimos antes, en el curso anterior, este, trasplante de pepino, aquí, en tierra, trasplante de pepino, este es para hidroponia, en tesontle, estas son, orégano y, y romero, en, en tierra, estos son los pepinos, en hidroponia, estas son las lechugas, en hidroponia, las habíamos ido viendo, no, en el, ya cuando, ya más desarrolladas, este, ahí en el, en las presentaciones, que les hacía, de los avances, de, de las plantas, no, estos son jitomates, en tierra, estas son acelgas, en tierra, este, también, jitomate, acelga, jitomate, y más jitomate, aquí, era una, desambiguación, de los oréganos, que hay, este es el orégano mexicano, ya no le puse la familia, esta, creo, es diferente familia, estas son la miaceae, o el, este orígano vulgare, y orígano majorana, que es la que tengo, en realidad, más bien es mejor, y se conoce como mejorana, y este es el orégano del, ese que se, que se le pone al pozole, que más bien lo, no lo cultivan, sino lo colectan, en el, en los bosques, de ser, de, semidesierto, de Durango, San Luis Potosí, estos son sistemas de tutoreo, en frutales, y en vid, este es en vid, y estos son frutales, manzanas, peras, no, es un cultivo intensivo, aquí si ven, las plantas, están como a medio metro, una de otra, no, entonces, llevan un manejo, muy, muy intensivo, de poda, y, tiene que ser muy cuidadosa la poda, para que puedan producir, se tienen que cargar bien de fruta, entonces, no hay que quitar las ramas, que dan las flores, por ejemplo, a la hora de podar, y bueno, es en frutales, esto es, tutoreo en, creo que es pimiento morrón, este es pimiento, y este creo que también, y aquí ya, es el final del, del curso, ya son, mencionar básicamente, los cultivos, cultivos de hoja, este, con su nombre científico, y la familia, a la que pertenecen, están todos estos, cebollas, apios, espinacas, lechugas, kale, col gallega, etcétera, cultivos de flores, o floretes, brócolis, col y flor, col de bruselas, cultivos de fruto, que son, las solanáceas, la mayoría, jitomate, chile, tomate, y las cucurbitáceas, pepino, calabaza, calabaza, melón, sandía, chayote, y cultivos de raíz, rabanito, zanahoria, betabel, y hasta ahí termina, cultivos de especias, tomillo, orégano, hierbabuena, hinojo, jengibre, cúrcuma, romero, lavanda, albahaca, y ya. y ya.